Buenos días a todos, vamos a hacer la receta de la crema que se le puede echar al pollito, a la carne, al pescado, vamos a preparar una cremita así como yo las preparo para el pollo, vamos a repetir la receta pero solamente vamos a hacer el video, solamente preparando la crema esta es la verdura ya salcochada, salcochada, sancochada o salcochada, no es frita, es salcochadita, miren ya está blandita entonces tiene que ser, tiene que ser con la agüita, con la agüita, la verdurita, toda, toda, toda y echamos aquí, ahora venimos y aplicamos un poquito de sal este es sal, un poquito de sal de ajo, un poquito, un poquito de sal de ajo y esta es la crema, esta es la crema, la cremita que le vamos a aplicar, puede ser leche o puede ser crema puede ser media tazada, depende como la consistencia que ustedes les guste entonces venimos y aplicamos la crema aquí un poquito de del caldito que hay aquí adentro para que despegue la crema porque es es bastante espesa esta cremita para poder despegarla hoy si, hoy si venimos despegarla y tapamos eso es todo para preparar una rica crema ya estoy eso es todo inmediatamente miren que rica está sabrosa y 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 tortitas en crema todo lo que usted quiera acompañarlo puede serlo en crema en este tipo de crema es crema de crema de papa miren que rica que sabrosa no necesita nada 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 comentenme los que querían que les repitiera la receta los que querían la receta de la crema del pollo aquí está esta es la crema para el pollo crema para la carne esta es la cremita que yo preparo para mariscos también para camarones quedan bien ricos usted prepara los camarones aparte y esta cremita los baña y quedan pero de chuparse los dedos así es que esta es la crema que yo preparo y no se deja de menear porque la crema es rápido cuando suelte el primer hervor ahí está depende la consistencia como usted la quiera acuérdense acuérdense de suscribirse a este canal les agradezco mucho por su apoyo a todos suscríbanse para que pueda llegarles más recetas como esta prácticas y ricas miren miren sabrosa rico para panes carnes pescados marisco todo lo que usted quiera miren vio que fácil es la verdura va salcochada no va frita nada va frito aquí miren rico y sano si usted lo quiere maduro la consistencia madura pero al soltar el primer hervor allí ya está el punto veis miren al soltar el primer hervor allí está unos 7 8 minutos que está esto y ya está listo para ponerla si usted quiere la pone a helar y la sirve helada o si no pues así acabada de hacer algo es este platillo este tipo de crema se presta para todo comer la helada comerla fría como entrada es bien rica para echarle a las ensaladas es común puede usarlo como aderezo como salsa es la crema que yo preparo miren para el pollo esta es la crema que preparé el otro día para el pollo pero por fallas técnicas no vieron cuando le eche la licuadora lo mismo que hice ahorita eche al pollo todo se lo eche y ya el pollo se termino de hacer el último hervor ya estuvo cuando suelte el último hervor ahí está ya miren que rico miren que sabroso ya está ya está la consistencia me miren ya está comenzando echar el primer hervor media vez eche el primer hervor ahí está ya entonces venimos y vamos a preparar donde lo vamos a poner y apagamos el fuego y apagamos el fuego y tapamos y tapamos ya tapamos y aquí está ya nuestra crema nuestra crema rica para el pollo para todo miren sabrosa riquísima no olviden de suscribirse al canal no olviden de suscribirse una manita arriba, manita arriba, manita arriba, manita arriba.